Hola gente, ¿cómo andan? Acá Pablo Suscripto Bro y les traigo un video, esta vez un poco más casero Un poco más casero sobre qué carajo está pasando el mercado, loco Nos recuperamos más ¿Cuál es la causa? ¿Por qué? ¿Por qué no podemos seguir creciendo? ¿Por qué no podemos ver esos precios de Bitcoin a 80.000 dólares? ¿Por qué no podemos ver a Cardano a 10 dólares? ¿Por qué no podemos ver a XRP a 5 dólares? Bueno, todas estas preguntas tienen respuesta ¿Y por qué no las estamos viendo todavía? ¿Por qué todavía está decreciendo el precio de las criptos? ¿Por qué todavía se están derrumbando varias criptos? Bueno, lo que está pasando es que estamos en un hecho histórico que se repite cada 4 años El tema del bull market, ¿ok? Nosotros pensamos a principio de año que el bull market había arrancado con toda Vimos unos precios zarpados, de repente veíamos a Bitcoin escalar 30.000 dólares, 35.000, 40.000, 45.000 Y fueron pasando los meses, marzo, abril Y de repente dijimos, bueno loco, esto vino para quedarse No para de crecer todo el ambiente, el ecosistema Bueno, ¿con qué nos encontramos? Hace 10 días que se derrumbó todo el mercado ¿Y por qué quería hacerles un poco esa introducción? Porque probablemente estemos en presencia de algo que se llama la matriz de Wyckoff, ¿ok? La matriz de Wyckoff fue creada por un economista En los años entre 1860 y 1920 vivió esta persona Bueno, y lo que mostró con esta matriz es la forma en la cual operan las ballenas, ¿ok? Porque, como bien sabemos, el mercado es una máquina para hacerte perder dinero O por lo menos para hacerle perder dinero a los pequeños inversores A los pequeños pececitos Tanto a vos como a mí El mercado está todo el tiempo pensando en ideas o nuevas estrategias Como para hacerte perder dinero ¿Y qué decía la matriz de Wyckoff? La matriz de Wyckoff mostraba que el mercado se comporta en cuatro fases Que, bueno, medio explicado introductoriamente La fase de acumulación es cuando los pequeños inversores empiezan a acumular una cripto Y esa cripto empieza a ganar momentum Algo que llaman momentum Que es, básicamente, empieza a agarrar envión Entonces, está esa primera fase, la acumulación Una vez que empieza a agarrar envión Ahí se dan cuenta las grandes ballenas Que los pequeños inversores están invirtiendo en determinadas cripto Entonces empiezan a comprar esas cripto también Y eso lleva a la segunda fase que es la de markup La de markup es cuando todos los grandes inversores empiezan a comprar esas cripto Para hacer subir el precio una barbaridad Bueno, después de esa fase, ¿qué llega? La fase de distribución En esa fase de distribución, que es la tercera La gente, los pequeños inversores como nosotros Se dan cuenta que están haciendo ganancias bastante elevadas Y empiezan a transaccionar entre criptomonedas Dicen, che, esto es muy fácil, loco Vamos a transaccionar entre criptomonedas Que vamos a llenarnos de guita, loco Total, este mercado de la cripta es re fácil Bueno, ahí es donde caemos en la trampa Porque en esa fase Es cuando se empieza a derrumbar todo Ya las grandes ballenas se dan cuenta Que la gente está redistribuyendo las cosas Y empiezan a tirar el precio para abajo Y lo derrumban completamente Bueno, eso fue lo que pasó hace 15 días, ¿ok? Hace 10 días que se derrumbó todo ¿Con qué quiero irte en este video? Quiero irte en este video con que El mercado del Sista recién va a comenzar ahora, ¿ok? En los próximos días probablemente Veamos una corrección grande nuevamente Y no tengo pelos en la lengua para decir que El Bitcoin puede llegar a valer 29.000 o 25.000 dólares Y ese es el piso absoluto al cual vamos a llegar este año Para luego empezar un bullrun Para empezar de vuelta el mercado del Sista zarpado Y este mercado del Sista va a durar hasta octubre y noviembre Según muestran las estimaciones y todos los analistas del mercado, ¿ok? Así que quería traerte este video medio corto y casero Introductorio y al pie Como para que tomes buenas decisiones, ¿ok? Todavía el mercado del Sista no terminó Si ves que tenés unos dólares extra ahí guardados Que no querés tener abajo del colchón Fijate, estate muy atento al movimiento que se dan estos días Si vemos otra vez un derrumbe Gente, yo les digo Es un momento increíble para meterse al mundo cripto, ¿ok? Porque vamos a ver los próximos 5 meses Un crecimiento exponencial de todas las cripto Para llegar en octubre, noviembre Y en octubre, noviembre Ahí sí vamos a tener que empezar a ver estrategia de salida Porque si todo pinta como pinta la cosa y como pinta cada 4 años Se va a volver a derrumbar todo Así que hasta acá el video Muchísimas gracias por seguirme Y si todavía no te suscribiste al canal Suscribite Haced click en la campanita Poned like Hacía de corriendo de YouTube Les avisa a todos Gente, lo dejo para un próximo video Muchísimas gracias por su tiempo Los saluda Crypto Bro Hasta luego